Ahora Ranté, vamos Ranté, eso Ranté, ahora, ahora Ranté, ahora, eso es la cusqueña Esas serramazas Ya no fue, ya no jala, ya no fue, ya no jala No había salido serramazas ¡Se creen! ¡Ay! Bueno, si déjalo que tú me dices conmigo Pile, déjalo que tú me dices conmigo O... ¡Cumbia sagrosa! Vamos Huerzo Jardín Globo Dile la noche y te vivo Dile la noche y te vivo Dile, dile que eres sinceramente, dile que ahora lo quieres, cuéntame Dile que sabía que te, dile, dile que sabía que te, dile Dile, dile que ahora lo quieres, cuéntame Dile que sabía que te, dile, dile que sabía que te, dile Dile, dile que no caiga el amorcito, de la cara lo querés conmigo, no quiero seguir sin riesgo a vivir ¡Anavile! 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 ¡Cómo baila! ¡Uy Dios! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se le salen un gas! ¡Ay! ¡A qué viene? ¿A qué viene? Me viene a cobrar, me viene a cobrar Me viene a cobrar, me viene a cobrar Muy amargado y tan mal me encuentro Primo Perseguido que fue un delincuente Muy amargado y tan mal me encuentro Y perseguido que fue un delincuente Ahora Vení a comer, vení a comer, vení a comer, vení a comer Muy amargado y tan mal me encuentro Y se acabó en que yo me encuentro Muy amargado y tan mal me encuentro ¡Arrina y Mirna! ¡Vamos a enseñarte a la mano! ¡El baile del tubo! ¡Vamos a enseñarte a la mano! ¡Vamos a enseñarte a la mano! ¡Vale de ahí! ¡Vamos a enseñarte a la mano! ¡Vale! ¡Vale de ahí! 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 ¡Ahí te conocí, me damos comienzo! ¡Dámonos bien! Hoy día es, hoy la fiesta de San Juan, el Itirrani La fiesta de San Juan, hoy comemos tacacho, cecina Con Juane y con su ají de cocona, Willy Lo que tú comiste, ¿sá? Hoy se metió como dos, dice... Dos bolitas Dos bolitas, señor Sigue bailando, sigue gozando ¡Qué asco! Y seguimos bailando Y seguimos gozando, ¡qué rico! ¡El baile del tubo, el baile del tubo! ¡No, esto se llama la parada de John Travolta! ¡Jajajaja! ¡Estire! Y hoy me hiciste, yo no me quiero ¡Suscríbete! Yo no ajo la mujer, yo no me siento Yo no ajo la mujer, yo no me siento Yo no ajo la mujer, yo no me siento Ay, ay 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 Ay, ay 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 Vení, vení a la playa, se desolte aquí ¡Ven a la tumba! ¡La género es un máximo! Hoy día nos encontramos en el paradero 20 en las flores, en la misma avenida por si acaso.